VIAJARÁ LA PELOTA, AHÍ ESTÁ EL SERVICIO, LA JUGADA DE LA JUT, CONTRARREMATE, GOL, 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 DEL NECAXA, JESÚS ISIJARA, EN EL CONTRARREMATE, MARCA EL PRIMER GOL DEL PARTIDO, CARAMBA, TENÍA LA MENTIERA EN LA TENÍA, MEJOR, LA MENTIERA EN UNA ZONA MUY CALIENTE, EL SERVICIO FUE DEL ZURDO DE MIGUEL PONCE, LA METIO CALIENTA, Y DESPUÉS SISIJARA SISIJARA, SISIJARA, VEMOS LA REPETICIÓN, AHÍ ESTÁN, 5, ESPERANDO EL TRAZO, VIAJA LA PELOTA, SISIJARA AHÍ SE QUEDA. PERO AHÍ VUELVE OTRA VEZ EL ERROR DE LA JUT, NUNCA PUEDE UN PORQUE ES EL PORTERO RECHAZAR AL CENTRO DE LA PORTERA, ES LO PRIMERO QUE TE DICEN CUANDO